Nuestras modelos visten de New City Apparel. Búscalos en Instagram o Facebook o llámalos al 787-210-9824. 2-10-9824. Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por 10,000 dólares? Usted decide. Entra ahora mismo a telemundopr.com. ¡Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo! ¡Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo! Lo que nos estamos pidiendo, atención Ponce. Puerto Rico gana el show, llega este sábado. Vamos a estar a las 7 de la noche en las fiestas patronales de Ponce. A las 7 de la noche. El show de Puerto Rico gana gracias a la Administración Municipal de Ponce y nuestra buena gente de Sanabria y Benza. Así que el show de Puerto Rico gana este sábado a las 7 de la noche en las fiestas patronales de Ponce. ¿Preparado Ponce? Vamos para allá con todos nosotros. Llevamos dinero en efectivo. Vamos a pasarla súper bien. Y yo mañana, Alex y J, va a estar mañana en la Plaza Pública de Dorado a las 9 de la mañana. Así que, Dorado, yo voy a estar mañana a las 9 en la Plaza Pública de Dorado. Mira, voy a regalar un surtido de frutas y vegetales para las primeras 300 personas que lleguen. Ven a conocerme, a tirarse fotos conmigo. Venga para acá. Mañana a las 9 de la mañana en la Plaza Pública de Dorado. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Puerto Rico gana, vengo ya. Puerto Rico gana, Puerto Rico gana.